El Ministerio Público dice que estuvo mucho tiempo en la Corte, pero no hizo un solo urgimiento en todo el tiempo, o sea que hay también una actitud que hay que analizar y nosotros solicitamos que se aplique la ley. Independientemente, estamos conscientes de que es un caso mediático, estamos conscientes de que es un caso que tuvo muchas obstrucciones, pero que se aplique la ley. Y hoy los tribunales o los miembros del tribunal lo van a hacer conforme seguramente a su entender. Gracias, doctor. Yo vivo para STD. Básicamente, ¿por qué piden la prescripción de la Corte? El artículo 102, en su inciso segundo, dice que nadie podrá ser condenado cuando el proceso ha durado más que el doble de lo que puede ser la pena aplicada. En este caso, estamos hablando de un caso del año 2009, 2009, y la expectativa de pena máxima es de cinco años. Y estamos ya en marzo del 2020. Pasó más del doble de la pena. Y también es una negligencia de todo el Poder Judicial que no hayan podido en diez años resolver esto. Nos tiene que llamar la atención también con respecto a cómo la negligencia de las instituciones también, de alguna u otra forma, es parte. ¿La fiscalía te acusa la defensa de Camilo de pasarse obstruyendo toda la causa? Yo hoy tomo intervención, pero igual, revisé el expediente. Si la fiscalía tanto realmente se sentía agraviada, ¿por qué no urgió? No existe un solo urgimiento. Que me explique el Ministerio Público por qué no se ha urgido. ¿Qué es lo que pasó? O sea que no es solamente culpar a la defensa que utiliza los recursos procesales. Y te vuelvo a repetir a lo que ya dije. Muchos de los recursos procesales presentados por las defensas sucesivas tuvieron como efecto la modificación de las resoluciones. Quiere decir que efectivamente hubieron parte de razón en cuanto a las presentaciones realizadas y no fueron meras obstrucciones o dilaciones. ¿Esto está politizado? Todo está politizado. Seamos realistas. Aquí hay presiones mediáticas y políticas. Pero de alguna u otra forma, nos tiene que servir a todos como una forma de analizar la estructura misma del Poder Judicial. Si está realmente respondiendo en tiempo y forma. No puede ser que en 10 años no se pueda haber resuelto esta situación. Si no corre la previsión de esta causa y esto se trata en el juicio. ¿Usted tiene las condiciones de demostrar la inocencia de su cliente? Nosotros estamos estudiando el expediente. Tomamos intervención. Estamos revisando toda la documentación. Vamos a hacer la defensa pertinente. Y lo vamos a hacer en tiempo y forma. Nosotros no venimos a dilatar ni obstruir. Venimos a enfrentar la justicia como corresponde. Y yo creo en la inocencia de Camilo. ¿Cuándo usted asumió el cargo? Ahora. Acabo de asumir. Acabo de asumir. Acabo de asumir. ¿Le va a llevar tiempo? Son nueve tomos. Estamos analizando uno a uno. Mi respeto. Juan Sosa, abogado defensor de Camilo Ernesto Suárez. Imputado por lesión de confianza cuando fue ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional.